Hola amigos, vamos a exhortar a toda la población en general, a la gente que está en su casa y a todo el estudio principalmente. Vino Jaime también, vengo a tocar el cajón este. Vamos a exhortar que canten el estribillo por favor con nosotros. Muchas gracias amigos, hemos escuchado a todos, vamos arriba. Un saludo grande, hoy nos deja Eduardo, nuestro director, así que abrazo grande Edu. Para vos gracias por haber estado, si tuviste miedo cómprate un perro. Son las noticias que van cazando, como hoy es viernes, ya te pasamos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, ya te pasamos. Yo ya tengo armado, que genial todo el arbolito, muchas guías, luces de color, me quedo bonito. Marta me mandó que vaya a armar el árbol yo solo, le dije te llamo si hay que inflar, más los pirimbolos. Ya se inauguraron otra vez nuestras lindas playas, apronta la zunga, el bronceador y saca la malla. Con el tapabocas voy a ir, con el tapabocas voy a ir, con el tapabocas voy a ir y me tiro al agua, el resto desnudo porque yo veraré un chihuahua. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Si algún positivo de COVID te anduvo cerquita, te lo harán saber por celular, la más sencillita. Por mensaje notificarán si fuiste contacto, pero suave y sin exagerar, pues lo harán contacto. Pfizer, AstraZeneca son las dos posibles vacunas, hay rusa y hay china, por favor que funcione alguna. Y si me preguntan la que yo prefiero que ande, la de Astra que seguro trae caramelos cáncer. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. La ley de arriba ya quedó, ya se puede usarla, hay que hacer consultas, eso sí, antes de aplicarla. Con la burocracia que hay acá, que nunca es muy poca, ya cuando le tiren el avión va a estar en Europa. Suspendieron la interpelación que al guapo le harían, y la causa creo no entendió, porque ayer decía, a ver qué decía. Que fue que Bonomi se asustó que lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque me dijeron se aplazó por culpa del bicho. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Juga, juega nacional con Peñarol, el clásico llega, con mucha emoción gritaba que él, se juega, se juega. Como alinearán para jugar, los cuadros veremos, en el man ya creo que va a entrar hasta Carlos Bueno. El día del animal fue ayer, y yo me supongo, que lo saludaron a usted, o no, Montelongo. Si me está tratando de animal, ya se la decoró, no me ofende porque la verdad, estoy hecho un toro. A disfrutar, si el fin de semana sea genial, prende el cuerpo y salga el perro a pasear. Vamos a la receta para cocinar.